La sala plena del Tribunal Supremo Electoral definirá hoy sobre la demanda de inminenteación del candidato a la Alcaldía de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por la agrupación Sumate. Cabe mencionar que el plazo para la presentación de demandas de inhabilitación fue hasta el 20 de febrero. Y hay algunos recursos de apelación que están en tratamiento en la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. En las próximas horas la sala plena va a decidir sobre la demanda de inhabilitación, el recurso extraordinario de revisión del caso del candidato de Cochabamba, por la alianza Sumate, y sobre otras demandas de inhabilitación que cursan ante el Tribunal Supremo Electoral. Ha radicado, entiendo, la causa el 12 de este mes, ¿no? Entonces a partir de ahí se cuenta con los plazos, ¿no? El día de hoy se tiene previsto una sesión de sala plena, en las próximas horas que se va a hacer un análisis, se va a tratar este tema. Esperemos que en el transcurso del día se resuelva...